la carpa gigantesca ya con la tijera no podemos cortarle todas las aletas porque la espina que tienen acá es durísima y la tijera no puede hacer nada entonces usamos la otra herramienta les cuento que las carpas están en los ríos y también hay carpas de mar pero más que todo las carpas están en los ríos en los ríos abunda la carpa bueno en algunos lugares seguramente esta carpa va a tener algún par de libritas de huevitos y ahí se los vamos a estar mostrando a medida que vayamos limpiando o mostrando el pescado pues nos va a llevar bastantito tiempo porque un pescado grande lleva más tiempo limpiarlo y lo vamos a hacer despacio para que se pueda observar bien la carpa es gigantesca y una vez que ya la tengamos limpiecita la vamos a hacer corte mariposa así es de que huímonos